Sí, la verdad que si bien venía con problemas de salud, y bueno, nosotros siempre lo estuvimos acompañando, la verdad que fue un golpe porque justo el día anterior habíamos hablado con la familia, nos habían contado que el cuadro era de recuperación, de que pronto le iban a pasar a la sala común porque estaba en terapia, y la verdad que nos sorprendió la noticia, Chinchú solo había cumplido 60 años y bueno, como que venimos acumulando golpes con lo de Guata, con lo de él, anteriormente ya se nos había ido Luis Coase y el Negro Cruz, así que digamos que nuestra vieja camada, digamos, con el tiempo como que nos vamos sensibilizando con estos golpes que nos va dando la vida, y como bien decís vos, pareciera que en algún momento con algunos amigos que nos vemos poco, nos comunicamos poco, nos encontramos justo en estos episodios, para compartir estos episodios. Sí, y más allá del dolor por la pérdida, por lo menos de mi parte y seguramente en la tuya también, te has conformado, te has conformado justamente bien digo, en un historiador natural del fútbol, del futsal de Río Grande, de toda la tierra del fuego, pero de Río Grande, y bueno, imagino que te pasa a vos igual que a mí, me vienen a la memoria tantas cosas, y uno, bueno, sabemos que la memoria la vamos a perder, por eso hay que dejarla reflejada en algún lado, pero yo no dejo de sentirme un privilegiado de haber vivido un montón de cosas, fundamentalmente con estos monstruos que se fueron en la historia y casi en el nacimiento del futsal, ¿no? Porque ha pasado, Cachi, que tanto en Río Grande como en Ushuaia, que nosotros somos generacionales a la transición de aquel papi fútbol al futsal, al futsal, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que siempre cuento, digamos que, viste, los ídolos nuestros, por ejemplo, las glorias del 79 que le damos a nosotros, Chichitonedo, bueno, Luis Coase, Matambre Arias, Matambre Arias, Juanito Martino, Pancho Darzo, tampoco son muy recordados, y bueno, nosotros, viste, justo de paso te cuento, los dos gimnasios, viste, los dos gimnasios que están en la entrada de Río Grande, por la zona norte, bueno, el gimnasio mayor, digamos, tiene el nombre del San Hernández, que estaba dispuesto desde hace un par de años. Y que todavía no se inauguró, ese que todavía no se inauguró. Exacto, ese. Bueno, el complejo en general, digamos, los dos gimnasios van a tener el nombre de Alejandro Guatanavarro, y el gimnasio más chico, nos confirmaron la semana pasada, se va a llamar Gloria del 79, y digamos que la idea es poner ahí, un tipo, un salón de la fama, y podamos dejar reflejados, sí, las fotos de los campeones nacionales, tanto de clubes como de selecciones, ¿no? Bueno, y esto, que es casi una charla de amigos y de café, vos sabés que yo soy un obsesivo, sobre todo con las nuevas generaciones, no las nuevas generaciones solo de deportistas o de formadores, llámese profes, sino también de la población misma, uno ha tenido el privilegio, yo voy a cumplir 56, pero tengo 50 en la isla, y todos los escenarios deportivos aquí en la capital que llevan un nombre, yo conocí a esas personas, por eso impulso, y espero, seguramente es un pensamiento que ustedes tienen también en Río Grande, que aquellos escenarios que tengan el nombre propio de alguna persona, no solo tengan, no solo la foto, sino una pequeña reseña de lo que fue su vida ligada al deporte, no, porque por decirte una cosa, yo a Carlos Margalot lo conocí, si era bancario, y yo también fui bancario, digo, por decirte a alguien de, pero aquí, ponele, a ver, Cochocho Vargas, Oscar Cabezón López Arzún, Hugo Lumbreras, ahora este gesto en vida que le han hecho a Ángel Pulgis, poniéndole el sintético al Cabezón, que hizo prácticamente el Club Mutual Banco Tierra del Fuego, Ana Verónica Girola, profe Girola, bueno, digo que tendríamos que hacer que nuestros gobernantes, tanto municipales como de gobierno, mantengan y tengan una foto y una reseña de estas personas para que con el paso del tiempo no solo sean un gimnasio. Sí, también, bueno, comparto, por supuesto que comparto completamente lo que decís, acá sobre todo me pasa con los nombres de las calles. Hay nombres de las calles que son muy nuestras, y a Venezuela le pasa lo mismo. No sé, por ejemplo, José Finocchio, que está en una calle ahí, acá en el casco, acá en el casco céntrico, digamos, ¿se acuerda que es el primer intendente electo, viste? Pero esas cosas que es importante resaltar. Sí, hay que tratar de buscarle alguna manera de que el nombre también refleje, digamos, de por qué, de por qué ese reconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Te quería, no solo charlar, porque siempre es un gusto hacerlo con vos, sino para pedirte dos cuestiones. Una, un paralelismo pidiendo desde antes, y a la persona que nos pueda llegar a escuchar, pidiéndole o aclarándole sin faltar el respeto, y después que me cuentes un poco la historia de la familia Kovacic, Chinchu en particular, y el Club San Martín. Pero, a ver, y la pregunta del paralelismo, para que te desarrolles, para que me corrijas o no. ¿Chinchu Kovacic, de alguna manera, fue para Río Grande, salvando distancias, un Cocol Gómez acá? No, 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 porque lo de él, digamos... O algo parecido, me refiero, ¿no? Sí, algo parecido, pero digamos que la relación, por ejemplo, con nosotros, conmigo, con Guata, con los que son los jugadores, en realidad nace como relación de compañero de juego, digamos. Yo, antes de, para aclararte, antes de, y por qué traje el paralelismo, una percepción de a 200 kilómetros y de verlo a él cada vez que había algún intercambio deportivo, que desde muy joven no solo hizo de jugador que lo hacía, sino que también fue una especie de dirigente, un movedor de grupos. Ahí me parece, por ahí, este atribuimiento que yo me tomé al preguntarte o al hacer el paralelismo, ¿no? Mirá, vos sabés que, digamos que él, por ejemplo, dentro de su vida deportiva, bueno, fue preseleccionado argentino, junto con Hugo Romero, compartieron alguna salida representando a la Argentina, cuando el técnico era Gualdino Alfonso. Chinchu es, como jugador, ¿no? Campeón local, acá con San Martín, es campeón nacional también, con San Martín, acá, campeón nacional de clubes. Campeón argentino en el 91, con Tierra del Fuego, en la final se juega acá, y lo que, digamos, lo que ocurrió fue que una lesión lo fue marginando rápidamente, ¿viste? Se fue quedando un poco y fue asumiendo, como el hermano Luis era el técnico de la selección, fue asumiendo primero el rol de ayudante, hasta que, digamos, él asumía las... él tomaba las... hasta que él, digamos, naturalmente empezó a tomar las decisiones, en lo que primero era una dupla, y después se transformó, digamos, en Chinchu, en el referente más importante. Ajá. Cuando nosotros viajamos, cuando él, él junto con el hermano, organiza la gira que hacemos por Europa, en 1994, el técnico, si bien era la dupla, las decisiones las tomaba Chinchu. Ajá. Y yo era, digamos, un lector muy ávido del fútbol de salud, muy ávido, era muy... tenía muy buena lectura de a quién tenía que sumar, a sus equipos, tenía muy buena lectura de los equipos contrarios rápidamente. Ajá. Digamos que los logros que tuvo nuestra selección con ellos, digamos, en el banco, los logros que tuvo San Martín, el crecimiento institucional que tuvo San Martín a la vez, ¿no es cierto? Porque también lo que hicieron los covens, digamos, es que el propio club fue creciendo como institución. Así que todo eso lo hace como, viste, un personaje distinto de nosotros, completamente distinto, muy capaz, muy capaz. Y siendo muy joven. Y siendo muy joven, totalmente. Sí, sí, sí. Así que, viste, cuando me decías, bueno, no sé si compararlo así con Cocol. Y la importancia, la otra parte de la pregunta, la importancia de, mirá, deportiva de la familia Cobas, es trascendental, digamos, acá en Río Grande, nada más que, bueno, en algún momento, como vos decís, alguien va a tener que ponerle pluma. Las hermanas de Luis y las hermanas de Chintio son las primeras mujeres que juegan al fútbol de Salón y las primeras mujeres que juegan al básquet, acá en Río Grande. Ajá. Están, vos ves, los, a mediados de los 60, estamos hablando. Sí, sí, cuando la familia Cobas, y por ahí yo me estoy equivocando y volveme a corregir, pero cuando la familia Cobas tenía la chacra en la zona del aeropuerto, por allá, ¿no? Claro. Hablando de la Río Grande vieja, ¿no? Yo siempre le cuento a los muchachos que cuando viajábamos a Río Grande, lo primero que agarrábamos, porque acá pasaba lo mismo, no es una cosa de contar una ciudad así, y una ciudad no, sino contar acerca de lo que era la Ushuaia vieja y la Río Grande vieja. Yo cuando decía, me voy a Río Grande y me llevo las botas de goma, porque te acordás que durante mucho tiempo en frente del Polideportivo Municipal hubo una laguna. Es un barrial. ¿Te acordás? Era la época que el asfalto en Ushuaia y en Río Grande escaseaban, ¿no? Escaseaban, claro, totalmente. Bueno, y otras, digamos, otras cosas importantes, digamos, que tiene la familia Coase. Cuando empieza a crecer el fútbol de salón, lo mismo pasó en Ushuaia, ahí el fútbol de salón corre de dos maneras, el torneo oficial de clubes y los torneos de agrupaciones que se tomaban acá, que eran comerciales. Sí, los comerciales, claro. Exacto. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, con San Martín, en este caso, era que el equipo de San Martín, que, digamos, comandado por los Coase, presentaban en agrupaciones y lo mismo hacíamos nosotros con el equipo de todos. Presentaban en el equipo de agrupaciones que era de comercio, Mercado Coase, que era el mercado que tenía Mario Coase, o sea, el hermano mayor, tanto de Chincho como de Luis, estaba ahí, a media cuadra del centro deportivo, no sé si alguna vez lo viste. Ellos representaban, digamos, el mercado Coase y fueron, bueno, nosotros, con el club de deporte Stolwin, que nació también de una imprenta, encontramos la rivalidad en los dos torneos. Nos contamos con la rivalidad tanto en el torneo de agrupaciones y después era Stolwin contra San Martín y viste que acá Stolwin y San Martín en un momento se transformó en un clásico también y la gente como que se dividía. Y con una particularidad, Cachi, con una particularidad que nosotros desde aquí y a 220 kilómetros veíamos como virtud en los campeonatos comerciales y en los campeonatos de clubes se mataban, pero en la selección iban todos juntos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ese es otro logro de los Coase, digamos, romper, romper la dinámica de la rivalidad y de la competencia, digamos, que teníamos, viste, en clubes y en agrupaciones. Que era a muerte. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese mismo espíritu se trasladó a la selección. Eran dos equipos, dos tipos, los Coase, muy ganadores. No les gustaba perder ni al truco, viste, y eran esas personas de que, que si era, lo que sea, hay que ganar, viste. Y eso se, eso se traslada, digamos, a sus dirigidos. Lo trasladaron siempre, siempre, siempre. Sí,